Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a otra semana más, ya lo sabéis, coche abandonado en E4 Speed Payback Pero antes de explicaros dónde está, lo tenemos en la ciudad, en el parking del hotel, pero os explicaré bien dónde está Quería felicitar al canal y felicitaros a todos porque esta semana pasada con el coche abandonado superamos las 4.000 visualizaciones Nada más y nada menos que la friolera de 4.147 visualizaciones y 105 likes, gran apoyo, muchas gracias Coche de Gallo Rivera otra vez, ya lo subimos hace varias, varias, unas cuantas semanas Lo tenemos en el parking del casino, está abajo, tened en cuenta que la mejor manera de llegar es reapareciendo a una gasolinera que hay aquí en la derecha Y seguimos por las calles de abajo, por las carreteritas de abajo y nos tenemos que meter en el subterráneo Yo he pasado antes por ahí, no me ha saltado y cuando entras y te acercas entonces sí que salta como que está ahí el vehículo Ojo con eso, he de explicaros también porque muchos me lo habéis preguntado y lo he dicho por comentarios Pero para que os quede claro, el coche sale todos los martes, ya lo tengo clarísimo, a las 12 del mediodía O sea, el martes que viene cambiarán de vehículo y tenéis esta semana para encontrar este, el Porsche 911 2.8 RSR de Gallo Rivera, coche que ya tuvimos, coche muy recomendable que os quedéis Y si ya lo tenéis pues lo vendéis y ya está Lo digo porque me entraréis, me preguntaréis y os diré No, el coche lo cambian cada martes, ¿vale? Tú lo encuentras ahora y hasta el martes que viene no vuelve a aparecer el siguiente Ya no habrá más coches, fijaros siempre en la fecha de la miniatura y la fecha que os dejo en el vídeo Ahí llegamos sin ningún tipo de problema, la primera 2 minutos 58 segundos Una carrera bastante cortita, un coche que va súper bien y está muy chulo 340 caballos, 285 de punta y 4,5 de 0 a 100 Es un coche que está muy bien, me lo voy a quedar, lo vamos a trucar Creo que ya lo tengo, no sé si vendí el anterior Y lo subiremos, lo subiremos al máximo, está muy 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 chulo Pues nada chicos, chicas, muchas gracias otra vez por estar ahí todas las semanas aguantándome Espero que os sirva de ayuda y todos los nuevos, cualquier duda que tengáis Acordaros en los comentarios, dejádmelo No olvidéis suscribiros y darle a la campanita porfa Y ese licazo ahí, un besazo, hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!